Sí familia, aquí estamos mirando una casita que se está vendiendo aquí en el neighborhood de Englewood, no sé si se ve bien por dentro, ok, no sé en cuánto se vende pero quería enseñarte a lo que está disponible ahora aquí en Orlando, aquí tienes un cuartito con su entrada privada, tienes un patio bien lindo, bien grande, quería enseñártelo, voy a ver si se ve algo por aquí. Para que tengas ideas, estoy aquí colado, se supone que no entra aquí, mira que patio lindo, mira que nice, ok familia, si están buscando un sitio para comprar en Orlando, fíjate mira que lindo está este lugar aquí, un tremendo patio, una tremenda casita en un barrio tranquilo, si tienes alguna pregunta llámame, soy Joe Rivera, Profiles International Realty, mi número es el 321, 218-6400, estoy aquí para ayudarte, mira esto es bien tranquilo aquí, bien familiar y aquí las casas fíjate no son tan caras, no tengo precio ahora mismo, tengo que llamar al broker, pero te la quería enseñar, mira que linda. De nuevo soy Joe Rivera, Profiles International Realty, buscando casas para ti, buscando cómo ayudarte a mudarte para Orlando, aquí para bendecirte, cuídense.